Nuevo Laredo 19 de septiembre un joven mexicano del estado de Tamaulipas se ha dado a conocer en redes sociales con un video viral, en el que aparece dentro de un vehículo blindado con armas de grueso calibre, uniforme militar, chaleco táctico, casco y radios de largo alcance. El muchacho, cuya edad se desconoce, respondería al nombre de Omar Basurto, el brackets, apodo otorgado porque usa ese tipo de aparatos de ortodoncia. En el video se ve al joven conduciendo un vehículo seguido por fotografías de él con equipo militar. Pertenecía al temido cártel del noreste, en particular a un brazo armado conocido como, la tropa del cártel del noreste, mismo al que pertenecía un joven que murió en un enfrentamiento el mes pasado. Le apodaban, Juanito Pistola, y encontró la muerte baleado el martes 27 de agosto. Su cuerpo fue hallado sin la cabeza dentro de una camioneta, las balas de alto calibre de la policía de Tamaulipas se la habrían cercenado. Era un adolescente de 16 años y también pertenecía a la tropa del cártel del noreste. Falleció durante un enfrentamiento con el grupo de operaciones especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, Cayet. Fue uno de 11 presuntos sicarios abatidos en una carretera que iba de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Piedras Negras, Coahuila. La noticia de su muerte se difundió en redes sociales tan rápido como la pólvora se quema, era tal su fama, tenía una larga lista de seguidores, y más de una canción del género narco rap que le habían dedicado. Comandante Chiquitín hacía alusión a su afiliación al cártel del noreste a los 13 años. No importa la edad para andar aquí jalando diagonal yo soy un chavalo pero aquí ando laburando diagonal, Juanito Pistolas, así me han apodado, dice el coro de la canción basada en su vida y que se ha compartido en internet. El brackets también presume en las imágenes el equipo de comunicación con el que entraba en contacto con otros integrantes de la tropa del cártel del noreste, perteneciente al cártel del noreste, tales como radios y teléfonos celulares. El cártel del noreste es liderado por Juan Gerardo Treviño Chávez, también conocido como el huevo.